El Congreso Nacional de la Rama Femenina A las 13 y 25 se abre un cuarto intermedio en el desarrollo del primer Congreso Nacional Justicialista de la Rama Femenina y se ha invitado a todas las delegadas que quieran entregar ofrendas florales, como en este caso, testimonios en la forma de álbumes, notas personales y distintas clases de obsequios a que pasen ordenadamente a la tribuna. Todo esto ha sido conducido por la señora Juana Larrauri. En un instante vamos a tratar de dialogar con las principales figuras de este acontecimiento político. Juana Larrauri acerca a Isabel Perón para que le den un saludo. Para Bahía Blanca, Bahía Blanca, Bahía Blanca, Isabelita. Señora. Para Bahía Blanca, Isabelita. Le mando un abrazo bien cariñoso. Estas han sido las únicas palabras pronunciadas en contacto con los periodistas y han sido recogidas en exclusividad por esta nota, un instrumento característico del interior y también que tiene su significado político, es tomado por Isabel Martínez de Perón. Te preguntábamos sobre su impresión acerca de la marcha de este Congreso, señora. Me parece muy buena. Ese es realmente el primer contacto que tiene usted con una delegación tan numerosa de todo el país, ¿no es eso? Sí, efectivamente, es la primera vez. Y me parece maravilloso porque se encuentra en estos momentos, para mí, representada a toda la patria, de sus distintos puntos. Señora Isabel, la señora Larrauri dijo en una parte de su discurso que fue subrayado por fuertes ovaciones que usted había sido nombrada depositaria de los restos de Eva Perón. ¿Qué significa esto para usted? Bueno, yo siempre he pedido que eso, lo que se relacione con la señora Eva Perón, es un problema de la familia. Yo le ruego que si usted no lo toma mal, no me pregunte más al respecto, por favor. Correctamente admitimos todo esto, por eso le dijimos que no íbamos a querer preguntarle más allá de lo que fuera, en este sentido, absolutamente normal. No sé si usted responde o no también a esta pregunta, pero es un cable que se publicó en los diarios. ¿Es verdad que podría haber una entrevista suya con el ministro del Interior? No, yo no tengo, no tengo, no sé nada al respecto. Exactamente, no sé, no hay ninguna tramitación, o sea, la señora no ha solicitado ninguna entrevista. Si alguien quiere entrevistarse con la señora, ella tiene mucho placer en recibir a todos los argentinos. Le agradecemos mucho tanto a usted como a la señora, si desea agregar algo más, con toda libertad. Estoy muy agradecido a todos ustedes que han sido tan gentiles y tan amables conmigo. Gracias señora, hasta luego. Fue la palabra de la señora Isabel Martínez de Perón, en esta nota absolutamente exclusiva, durante el desarrollo del cuarto intermedio en el Congreso Nacional de la Rama Femenina del Justicialismo. Entre tanto, las delegadas aprovechan para una breve merienda y escuchan las instrucciones de Juana Larrauri. Vamos a preguntarle a la secretaria general de la Rama Femenina, también en cuanto al desarrollo de esta asamblea, qué juicios le merece. Bueno, ya lo vi a usted, es sencillamente maravillosa. Yo estoy enchida de emoción, de alegría. Bueno, tendría que inventar una palabra como los poetas, para decir lo que yo siento y lo que usted está viendo. Señora Larrauri, en cuanto a lo que se temió en algún momento, que hubiera incidentes con grupos de desafectos... Les voy a rogar, les voy a rogar, que les voy a responder así. Esta asamblea es maravillosa. Aquí está representada con todas las mujeres de la patria. Desde Tierra del Fuego hasta Misiones. De Misiones a Neuquén, de Neuquén a la Capital Federal y sucesivamente. Aquí han venido las mujeres, muchas de ellas con tremendos sacrificios, a decirle presente a la compañera Isabelita, para que les lleve al general Terón, esta verdad y esta realidad, que es la organización de la Rama Femenina, cierta y verdadera. Aquí la tienen ustedes presentes, nada más. Sí, algo más, le quería preguntar. ¿Usted cree que hoy, de acuerdo al programa establecido y a la marcha de los horarios, se completa tal cual ustedes habían previsto, con la clausura inclusive del Congreso? Sí, si Dios quiere, sí. ¿Cuáles serán las etapas ulteriores? ¿Habrá otro tipo de reuniones? Bueno, yo creo que la señora Isabelita ha dicho que va a recibir a todas las compañeras peronistas que quieran conversar con ella. ¿Cuál será el trámite en ese caso para esas compañeras? Bueno, las compañeras se dirigirán a la señora Isabel, o vendrán a la conducción, o al secretario, a la Rama Femenina, o que sea, y la señora Isabel tendrá conocimiento de todas las compañeras que quieran visitarla. En el acto de clausura, entendemos que el doctor Cámpora salió para un encuentro con otros grupos políticos, ¿estará presente nuevamente él? ¿Cuándo ahora? ¿A la noche? Sí, señor. El doctor Cámpora vendrá luego, junto con el Consejo Superior, al cierre de este Congreso maravilloso. ¿La señora de Perón va a viajar al interior? Yo no podría contestarle. ¿Algo más, señora? Bueno, que muchas gracias por todo, y otra vez estoy muy feliz, inmensamente feliz. Gracias. Con la palabra de la señora Juana Larrabre, concluye esta nota, reiteramos, totalmente exclusiva, en torno del Congreso Femenino del Justicialismo. Gracias. 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 Gracias.